lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 12 versos del 28 al 34 en aquel tiempo acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos jesús le contestó el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe otro mandamiento mayor que estos le dijo el escriba muy bien maestro tienes razón al decir que es único y que no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios y jesús viendo que le había contestado con sensatez le dijo no estás lejos del reino de dios y nadie más se atrevía ya hacerle preguntas palabra de dios gloria a ti señor jesús y